Es una sirena, pero es como sirena guerrera. Contra los hombres. Venga, vamos a por pan de oro. Te dejamos el suelo perdido. Recogerlo en el mundo. Es muy importante trabajar en equipo el día de mañana. Es fundamental. Lo hicimos con un modelo masculino. Y como no podía estar hoy, al final decimos, bueno, pues hacemos la versión femenina. A ver qué sale. Y cualquier error puede ser catastrófico para cualquiera de los equipos. Me gusta ser un poco protagonista. No se pone en techo. Ven un reto y así lo enfocan. Luego le invitaré algo. Esta tarde. Si lo ves así, es rosa. Cuando encienden las luces y se refleja, es como guau. ¡Adelante modelos! Y es el tercer año en este formato que nos permite disfrutar, no solo de los proyectos finales, sino de todo su proceso de creación. Exacto. Además, veremos todo lo acontecido en Hermanos Larinaga durante todo el curso. Podemos decir que esta es una de las ediciones más sostenibles, no solo por los elementos que han utilizado nuestro alumnado, sino por los propios mensajes de los proyectos. Y como no, tendremos nuestros desfiles finales, tendencia editorial y como colofón nuestros desfiles de body painting y peluquería de vanguardia. No vais a esperar más. Comienza la cuenta atrás para decir... ¡Adelante modelos! Le voy a pedir al realizador que ponga el grafismo de body painting, porque llega el momento de ver qué están haciendo nuestras alumnas y alumnos en esta sección. Pues hemos elegido hacer un robot, porque viendo los body paints de los otros grupos, eran todos como muy difuminados y colores normales. Vamos a hacer algo llamativo y hemos elegido hacer con colores neones. Si lo ves así, es rosa, pero si lo ves con la luz azul que nos van a poner, es de otro color y brilla solo el rosa. Lo plateado no brilla. Es verdad que las pinturas neón le dan un toque especial. Cuando encienden las luces y se refleja, es como ¡guau! Es mi amiga Maitane. Sí, de pequeños. De siempre. No estaba segura, pero bueno, ya me existió y pues dije que sí, porque es una experiencia única y ¿por qué no? Todavía no estoy arrepentida. Todavía no. De tiempo un poco pilladas. La última hicimos las últimas que acabamos y acabamos muy pilladas de tiempo. Y esta vez pues nos está, a ver si nos ha ayudado un poco más la profesora y a ver si acabamos y nos da tiempo. Esto se llama Robocop 3000 y lo que quieren es hacer un poquito, pues ven haciendo un robot, pero que tiene unas dificultades añadidas porque van a trabajar con luz de gran. Tienen que enfocar con la luz y trabajar a medida que van enfocando. Si no se enfoca, la luz no es tan perceptible. Entonces, pueden quedar matices que no se aprecien, pueden quedar líneas torcidas. Entonces, es muy importante trabajar siguiéndose el patrón para que luego quede el efecto que se busca. Se va a apreciar de dos maneras diferentes. Una, lo que vemos a simple vista de forma visual y otra, con la luz negra, cómo van a quedar ciertos matices de fondo. Cuando se aprecie con esa luz, con todo apagado, pues se llama la atención las líneas, los trazados que han tenido que trabajar ellas, que es muy difícil. Es la primera vez que ellas trabajan con este tipo de técnicas y la verdad que es difícil. Han apostado por algo fuerte. Pues estamos haciendo nuestro proyecto, que se llama Kinchuji, que trata sobre hacer énfasis en las roturas de un objeto. Lo que hacen es dar énfasis a la rotura del objeto con oro. Y dijimos, venga, vamos a poner pan de oro. Dejamos el suelo perdido. O sea, recogerlo era un oro. Hemos buscado un buen sistema para que se aguante bien y se recoja medianamente decente. Pegamento, básicamente. Y eso no lo quita nadie. En teoría también es algo de reciclaje. O sea, al fin y al cabo le das otro uso. O al fin y al cabo no tiras las cosas. Me llevo con Naya, es mi amiga, y una vez me comentó que igual necesitarían una persona. Y le dije, pues si necesitas dime a mí porque a mí me gusta mucho probar cosas nuevas y no me importaría. Y pues nada, aquí estamos. El proyecto se llama Kinchuji. Las alumnas lo que están trabajando, que es realmente más complicado, es la adherencia del pan de oro. Y luego, sobre todo, la parte visual de generar unos rotos que queden como grietas en las que traspasa piedras preciosas. Me parecen complicadísimas las grietas. Porque creo que para hacer una grieta bien hecha, que se aprecie, que haga esas formas, que de forma natural cuando algo rompe, como cae, es muy complicado y van a tener ahí un trabajito importante. Bueno, pues aquí, da igual quien haya puesto, no pasa nada. Lo importante es que queden los guantes y los decimos batiradas. ¿Vale? Los maquilladores, una vez que salen fuera, siempre tienen que tener una colaboración, tanto con un equipo de peluquería, un equipo de sonido, mismamente. Entonces, es muy importante trabajar en equipo el día de mañana. Es fundamental en este tipo. Y entonces, este tipo de actividades fomentan ese tipo de trabajos. Estamos haciendo un body paint de sirena. Es una sirena, pero es como sirena guerrera. Contra los hombres. Buscando nombres, encontramos uno que nos gustó y significaba que era como una sirena que luchaba contra los hombres y tal. Y nos gustó y así se quedó. La técnica, más que nada, es hacer muchos degradados. Luego, en el pecho, todavía no hemos empezado, pero va como un corsé, que es a líneas. Pero la mayoría de todos son difuminados. Luego también ponemos purpurinas y mucho detalle, pero con difuminados. Muchos azules, lilas, morados. Al final, un poco colores acuáticos, pero también un poco fantasía. Va desde arriba de la cabeza hasta abajo y le cae como para hacer volumen. Es que al final me gusta ser un poco protagonista. Todo se pega y al final te tienes que poner un poquito en la piel para poder entender. Es mi amiga. Antes que nada, es mi sirenita. Sí, me van a poner una tela que tiene agujeritos y entonces ahí me dan brochazos y queda súper guay. Como escamas. El proyecto este, en concreto, dificultades tiene el diseño central del corsé, que es con trazos difuminados y un colorido integrado. Y luego, en algunas zonas, para crear texturas, van a usar una malla. Este proyecto, gracias a la modelo, va a tener una altura bastante importante con el tocado y todo lo que le van a poner después. Lleva un conjunto muy elaborado. Un tacón majo también. Muy complicado también. La parte del corsé, que sea muy simétrico, porque al final, cuando son líneas simétricas y hay que trabajar esos trazados, es complicado que quede un efecto de corsé más o menos real. Diseñar ropa es complicado, que visualmente se vea... Se perciba el efecto, la textura, el contraste que tiene que hacer para que simule realmente un vestuario, pues es complicado. Dentro de ahí, que bueno, van a hacer una integración de un efecto de vestuario, pero sobre el trabajo mitológico. Entonces, no va a ser como llevar un corsé real que puedes ver en la calle una persona, pero bueno, es algo genial. Al final, como queríamos centrarnos en algo que tuviera que ver con la naturaleza, pues ha sido de naturaleza, pasamos a flores, luego un poquito metemos ahí el rollo hippie y de ahí viene nuestro trabajo. Se llama Mystic Flower. Y lleva un tocado grandísimo, pues más de un metro. Ya, no sé si estoy preparada todavía. Todavía me estoy mentalizando, me estoy haciendo la idea. Me lo he puesto cinco segundos para ver qué tal me quedaba, pero no he caminado con él. Claro, esto ha sido... me he venido a la mañana y hemos quedado en qué me ponía yo. Teníamos otra modelo. Pues nada, no ha podido venir, se ha quedado dormida y pues si no se hacía muy tarde. Yo venía a trabajar y me he encontrado pues que me van a pintar todo el cuerpo. Quiero mucho, quiero palmeras, quiero... quiero comida. Ah, yo te traigo. Pero ¿qué quieres? Que te pinte qué. Yo no he dicho que me pintes nada, perdón. Yo quiero comida. Por fin. Y esto se me va a ver. Que no, que va con las flores. Eso, sí, esto y luego te lo corto, esto y luego te lo corto. Y pues si fuera ahora mismo, solo quiero engancharlo aquí. Y ahí delante... No echas la cabeza para atrás. Es que lo has enganchado el pelo, te he dicho. Bueno, pues este proyecto se llama Mystic Flower. Y bueno, lleva... ¿Qué pasa Andrea? ¿Qué momento te has hecho tú esto? Pues ya ves mis compañeras que en un titán me escapa un poquito para salir guapa cámara. Yo también quiero. La dificultad que encontramos en este proyecto es la elaboración de diseños muy particulares y muy realistas, sobre todo la parte posterior del cuerpo y la sujeción del tocado, que casi es de medio metro. Lo prueban primero entre ellas, para ver si pesa, si se balancea, cómo funciona todo, para que luego sea lo más agradable para la modelo, porque al final llevar un peso considerable fuerza mucho, incluso la postura corporal no puede moverse y dificulta. Entonces, intentar desfilar de una forma natural, relajada... Entonces, es un factor importante a tener en cuenta. Igual que sea solamente tocado, que sea una falda, que cualquier cosa que quieran colocar en el body paint tienen que contar con el momento de desfile, que al final es algo que van a realizar. Acabamos de comenzar y ya se respira esa bonita tensión en nuestro centro de formación. En días como los de hoy, nuestro alumnado aprende a templar sus nervios para situaciones que se va a encontrar en la vida real. Trabajar la creatividad y salir de su zona de confort son algunos de los objetivos de estos proyectos. Veamos que se cuece en peluquería de vanguardia. Bueno, este es nuestro proyecto de vanguardia de este año. Nos hemos basado un poco en la mitología griega sirena, fantasía. Los seres que se supone la mitología griega que vivían en el lado del océano. Si nos costó para que esté supeta, para que no se vaya bailando. Si nos costó bastante, la teníamos que cortar, luego coser por dentro. Para tapar un poco las imperfecciones. Al principio nos costó bastante visualizar la idea porque tú la vas haciendo, pero no lo vas viendo hasta que no está todo montado. Y hasta el último día no decidimos poner esto porque no lo vimos todo completo. Pues estoy haciendo un personaje de terror. Viene de Alicia Alpes de las maravillas, de la reina blanca y el sombrero loco. Veis, aquí está el flequillo y las descoletas. Y es un poco así, pues, para que dé más miedo. Mantener como la mirada fija, ladear y sonreír siniestramente. El trabajo está basado en el póker totalmente, los colores y todo eso. Por ejemplo, el maquillaje también está basado en todos los palos. Picas, corazones, diamantes y todo eso. Es una estructura hecha con pelo. Limita como un castillo de cartas. De pelo sintético, sí. Se hace la tela de pelo y luego lo pinté con spray. Sí, es un corsé que está forrado con cartas. Y eso también, el YouTube con cartas pegadas. Nuestra principal inspiración para este trabajo ha sido el mar. Más concretamente las mareas. Y por eso hemos elegido hacer como una especie de cresta simulando una ola. Y la hemos hecho con tela de pelo sintético. El vestido también lo hemos hecho con tun, pues que era un poco similar a la textura de la cresta. También las joyas lo hemos hecho nosotras con unas ponchas que cogimos del mar. Y nada, pues las hemos pintado con spray y hemos hecho unos pendientes y un collar. El anillo. El anillo este. Y las uñas también pues tienen los mismos tonos y hemos puesto como así, o sea, en gotitas. No, no, pero no me cogí, le llamo a Susana. Con mi padre. Se habla de la cámara, dile eso. Hello. Nada, que va a hacer los macarrones ahora. Llegamos a la zona de tendencia editorial. Aquí se demuestran las destrezas de maquillaje y peluquería más actuales. Desde un corte o un peinado innovador hasta una creación digna de una portada de revista. La verdad que muy bien, porque al principio no estaba un poco de cosa por el tema de que el trabajo en equipo a veces no suele cuajar muy bien, depende de las ideas que tengan cada una, pero como al final teníamos la misma idea de lo que queríamos hacer en el trabajo, no ha habido ningún conflicto ni nada, todo súper, súper bien. Aquí es unas trenzas con una trenza dragón y unas trenzas pequeñas al lado. Básicamente estilo vikingo. Al principio eso iba a ser un peinado, luego hay que vestirse de cierta manera, luego me van a maquillar también, entonces pues bueno, me han ocultado información. Pues que nos quede el trabajo bien a la primera, básicamente. Vamos un poco justas. Entonces bueno, confiamos en que va a salir a la primera, porque el lunes salió toda la primera también, pero claro, jugamos con la desventaja que es otro modelo, porque el lunes lo hicimos con un modelo masculino y como no podía estar hoy, al final decimos, bueno, pues hacemos la versión femenina, entonces vamos como de a ver qué sale. Lo más agresiva que pueda ser, ruda, así como dura, no valdría. Tampoco... No, seria, yo puedo ponerme seria. Agua aquí. Y ya está. Cuatro más. Cuatro. Hola. Ay, qué vergüenza. Por favor. A ver, la idea era en base a las sirenas y el mar y la calma que da el mar y así. Entonces mi idea era hacer un look así con colores pastel que refleje la calma que me da el mar. Ay, yo voy a estar así, qué vergüenza, ya lo sé. La defensa. Era mezclar los colores, pues entre sí, difuminarlos un poco. Empecé poniendo el rosa y luego empecé con el azul. Luego lo intervencí un poco con el morado para que no se viesen cortes de líneas y así. Bueno. Voy bien. Voy, yo solo me queda terminar el maquillaje, poner purpurina y hacer los labios y vestirles. Y ya está. A ver, fue un poco fantasía, pero bueno. Está haciendo aquí el maquillaje a nuestra querida modelo Mauren, que es un maquillaje un poco fuera de lo común, festivalero, pero bastante liberal y divertido. A ver, ella lo tenía un castaño con esto azul, así que fue un trabajo bastante duro porque tuvimos que colorar, tuvimos que arrastrar. Teníamos un poco de miedo, pero fue un reto que, la verdad, a la hora de ver el resultado estamos muy contentos y estamos muy orgullosas, la verdad, del trabajo. ¿A que sí, Bego? Sí. Trabajamos bien en equipo porque somos amigas, somos compañeras. Y cuando la profesora nos dijo que lo podíamos hacer en grupo, pues dijimos, lo hacemos. Y nos hemos distribuido bien el trabajo del pelo, lo hicimos entre las dos. Y pues ahora ella está haciendo el maquillaje y ella está haciendo las muñas. Sí, nosotras queríamos poner también acorde las uñas con la paleta, ya que son tonos muy potentes. O sea, queríamos resaltar las uñas con el pelo y el maquillaje. Y sobre todo la actitud, porque lo que queríamos representar es el empoderamiento, es la fuerza y pues la modelo que elegimos lo tiene y pues sabemos que lo va a representar muy bien. Eso dicen ellas. Me presento en la categoría de editorial. Me he basado un poquito en la idea de las Raves, del tecno y ese rollo que ahora está tan en auge, sobre todo en Bilbao. Él forma parte de un colectivo de Raves, organiza eventos y bueno, también es DJ y tal. Quería traer a alguien que sea de ese mundo. Y nos gusta mezclar todo, el diseño, la moda, la música y hacer un boom. Para el maquillaje le he pintado un poquito acorde con el pelo, metiendo un poco los colores que lleva la paleta de color. De prueba para ver cómo quedaba el trato. Y bueno, pues al final se hago yo más maquillaje. ¿Por qué? Le voy a hacer una caracterización de demonio azul, por así decirlo. Aprovecho el color que tiene del pelo para... Y luego con la cámara. ¡Eh, le me voy a la pelota! Estaba leyendo. Me hago guionela con lo que voy a hacer y ya. Casi le saco el ojo tres veces pero no pasa nada. Nos han dado un tema libre y yo generalmente como soy una persona medianamente creativa pues me lo he inventado. Porque antes de venir ella iba a venir otra amiga mía y en vez de azul iba a ser todo rojo. No me gustaba cómo quedaba la mezcla de rojo con su pelo. Entonces he aprovechado que tiene el pelo azul para pintarle también los cuernos, las prótesis que hice de azul y ponerle un traje azul. Yo hoy no quería venir porque tenía que madrugar. Yo estaba en mi sofá hoy a las ocho diciendo, si no me responde antes de las ocho y media yo no voy. Me ha respondido a las ocho. Así que pues aquí estoy. Ya está más o menos hecha la cara. Luego le voy a pintar los labios de rojo. Me falta hacerle los ojos y perfeccionar mejor el brillo y hacerle un poco el pecho y ya está. Y luego el pelo. Pero el pelo me van a ayudar. Me inspira más como en la luz interior de las personas. De hecho el trabajo se llama luz también. En el momento en el que Ainichi me pidió ayuda yo estaba dispuesta a ayudarle con cualquier cosa. Luego le invitaría algo. Esta tarde. Con esta, sí. Imaginemos que esto es la camisa pues sería en plan pegado así, siguiendo un poco lo que es las formas. Eso es, sigo luego por la ropa, por el cuerpo. Fue pues una foto que yo vi que me gustó. Me pareció que con ella iba a quedar bien también. Y que también con mi estilo y con mi forma de ser también quedaba bastante bien. Llegó un mensaje, mira Naya. Después de 15 años aguantándola no ha tocado otra cosa que venir. Sí, porque ella no debería estar aquí ahora mismo, pero no. ¿Por qué? Porque tendría que estar trabajando. Hoy estoy mala. Pero está aquí. Pues que sí, que al final es como un homenaje pues a la amistad. Siempre estamos una para la otra. Bueno, ahí voy. Con una prisa, pero ahí voy. Ha llegado tarde. Habíamos quedado a las 9, de 9 a 9 y media, de 9 y media a 9 y 40, de 9 y 40 a 10 y ha llegado 10 y 20. Lo que pasa es que yo soy una chica trabajadora y yo trabajo. Pero trabajas a la tarde. Sí. Pues eso. Pero estaba cansada. A mí me encantan las perlas. Yo principalmente me iba a inspirar en el baile de los Disney con un tutú. Pasé de eso a un vestido de novia y de vestida de novia más a tema gala, más elegante, más pues foto de revista. Al igual que las revistas de Vogue, como cualquiera, Reiser saldrá en lo mejor. En la de Hermanos de la Renaga. Uy, me parezco a Lisa Simpson. Ponerme la canción de los Simpsons. Pues bien, aquí pintando el cuerpo, que todavía me queda un montón. Sí. Sí, me queda muchísimo por hacer, pero bueno, yo creo que sí que me va a dar tiempo. Buscando inspiraciones, pues encontré como una técnica japonesa de reparar las vajillas y pegar los trozos y los desperfectos con oro. Entonces me he basado en eso y es la idea que tengo. Sí, o sea, a ver, la idea que tengo es hacer grietas con un color dorado y luego pegarle pan de oro, que es como que tiene relieve. Y después he comprado unas servilletas que tienen como un estampado de este mismo azul, como para hacer el roto como si fuese el jarrón. Y luego lo bordeo con el dorado. Me queda muchísimo por hacer, pero bueno, yo creo que sí que me va a dar tiempo. Nuestro día a día cobra sentido cuando nuestro alumnado crece y se desarrolla en el mundo profesional. Muchas veces eligen el camino que no es fácil. Aún así logran plasmar su marca personal y aportar innovación a la industria de la imagen personal. Pensando en todo eso, se me ocurre una idea. Voy a cambiarme, os dejo con los proyectos y en nada vuelvo. Hemos dejado a nuestros chicos y a nuestras chicas trabajando en sus proyectos en el centro. Pero hemos venido hasta Galdacao para daros a todos vosotros y vosotras una sorpresa muy especial. Pero en concreto, a una persona que ahora veréis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues estás dando un giro aquí al saloncito, Luca mejor dicho, con peluquería orgánica, estáis con temas oncológicos. Entonces, bueno, todos los años queremos premiar a una exalumna y este año te llevas el premio HL. A la innovación en la imagen personal. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Soriona! ¡Gracias! 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 Sí, en Hermanos Larinaga, aparte del alumnado que realiza las movilidades de Erasmus Plus, el profesorado y el equipo directivo también viajamos por Europa para conocer otras experiencias. Yo, por ejemplo, este año he estado en Portugal con directoras de otros centros de FP Euskadi para conocer buenas prácticas y metodologías de aprendizaje innovadoras para luego poderlas aplicar en nuestro centro. Nosotros hemos viajado a Países Bajos a empaparnos de su cultura emprendedora. No se pone en techo, simplemente ven un reto y así lo enfocan, como un reto, y buscan las formas posibles de poder solventar ese reto. Son movilidades que son enriquecedoras para todos. Son enriquecedoras para el centro, porque uno importa esa forma de pensar. Son enriquecedoras para mí como profesional, pero desde luego también como persona. Y desde luego es un privilegio. Bueno, a los alumnos de manera profesional sí que ven diferentes técnicas de trabajo, porque en los diferentes países se trabaja de diferente manera, pero creo que básicamente es una experiencia personal. Siempre que se plantean estas movilidades, yo creo que la primera emoción que aparece es el miedo a la incertidumbre. Solos ante el peligro hacen que vengan mucho más seguras, mucho más empoderadas, capaces. Bueno, a nivel personal desde luego es toda una experiencia que nos agradecen mucho y que es de las cosas que más recuerdan cuando vienen a visitarnos dentro de diez años. Me acuerdo aquel año que estuve en Italia. Yo también como profesional es una de las cosas que más recuerdo. Siempre digo, este año mira, me ha tocado, qué bien. ¿Escucháis eso? Sí, son las pulsaciones de nuestro alumnado. El tiempo se acaba y cualquier error puede ser catastrófico para cualquiera de los equipos. En breve veremos sobre la alfombra roja los desfiles de Editorial Tendencia y los impresionantes peluquería de vanguardia y body painting. Aquí tenéis unos pañuelos porque llega uno de los momentos más emotivos de la gala HL, la entrega de diplomas a la promoción 2021-2023, que acreditan que ya están capacitados para forjarse en su futuro profesional. Para todo el equipo de Hermanos La Rinaga, este momento es todo un orgullo. Vamos a repartir ahora los diplomas de fin de curso y para ello queremos que la plantilla HL, evidentemente, que son los que están todos los días con ellas. Sufriendo, disfrutando y formándolas. Al final no solo como profesionales, sino como personas. Es que recasco a todas. Que alumnos o que alumnas han promovido un poco los valores de Hermanos La Rinaga, ¿no? De compañerismo, asistencia, participar en actividades. ¡Diprimar y honor! Premio HL 2023, alumna HL, estética para... ¡Isano, goy pulga! Pues yo creo que he sido premiada porque soy una alumna que ha dado el 100% de ella misma todos los días, que siempre ha tenido rachas mejores y rachas peores, pero siempre lo he conseguido sacar adelante y siempre me he dedicado al 100% en esto. Yo creo que me ha enseñado a saber llevar situaciones cara al público que son muy difíciles de llevar y eso solo lo aprendes aquí, y sobre todo gracias al profesorado, que está contigo en todo el proceso. Y la alumna HL en peluquería 2023 es... ¡Mei Orde! Yo creo que porque siempre he tenido ganas de seguir aprendiendo, estaba dispuesta a esforzarme y un poco por la implicación, sobre todo, la disciplina que hay que tener para seguir estudiando algo como la peluquería. En mi caso, el compañerismo ha sido muy importante, he formado un buen grupo, en general había un buen ambiente entre todas y, bueno, muy contenta por todas mis compañías que me han rodeado, me han animado y nos hemos animado mutuamente entre todas. ¡Atención! ¡Gracias! 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 Atención equipos, llegó la hora. Dejad peines, pinceles y tijeras. Es el momento de la verdad. Es el momento de ver los desfiles de peluquería de vanguardia. Adelante modelos. Adelante modelos. Adelante modelos. Adelante modelos. Acabamos de ver el desfile de peluquería de vanguardia y seguro que tenéis ya vuestros peinados favoritos. Ahora es momento de cazar tendencias porque llega el desfile de tendencia editorial. Adelante modelos. Adelante modelos. Adelante modelos. Adelante modelos. Adelante modelos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, llega el momento del desfile de bodypainting. ¡Adelante modelos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!